Hola amigos bienvenidos les traigo un nuevo vídeo el pueblo ecuatoriano explota en las redes sociales y muestra su rechazo Señor presidente buenos días acabo de leer las decisiones que usted ha subido a las redes sociales y que imagino que habrá una rueda de prensa Esperemos que usted se digne en presidirla porque de lo que vemos usted no está al mando de lo que está pasando en el país Primero desde el 13 de abril existirá un semáforo con restricciones distintas según las provincias que estén en rojo, naranja o verde ¿Por qué no desde ahora? Necesitamos urgente que tome decisiones señor presidente En el Guayas está muriendo la gente, no son memes ni que hayan ataques de los troles correyistas es muy aparte y esa bronca es con usted La nación ecuatoriana sabemos bien quién es quién, necesitamos que ya deje usted a un lado de culpar a otros y que sea a cargo de la crisis Suspensión de clases durante todo el mes de abril, ya se sabe eso, necesitamos decisiones para ayer ¿Qué va a pasar con la alimentación de las familias, de los niños, de la gente que esté en las calles? No hemos visto un plan, ayer le vimos al señor Guátez que asomó, recién me entero que ha sido presidente del directorio de Ban Ecuador No es justo, no es justo señor presidente Se mantiene la suspensión de transporte internacional interprovincial de pasajeros, ya sabíamos eso ¿Dónde está el plan para mitigar toda la deficiencia para llegar a los rincones de la patria, sea por aire, por mar, por la parte fluvial o por tierra? ¿Dónde está ese plan? Señor presidente, ya sabemos lo que usted nos está diciendo aquí Se mantiene la previsión de circulación de personas naturales de entre provincias de todo el mes de abril ¿Y cómo esta gente va a proveer a sus familias? Usted nos tiene aquí con toque de queda, perfecto de tal hora a tal hora ¿Y por qué no le hace por el número de cédula y por horarios como han hecho otros países? Y no por la placa Reduciría el número de vehículos en las calles Haría que la gente no haga colas en los supermercados ni en las farmacias Y todo marcharía de mejor manera Pero usted no quiere escuchar A usted le importa más el costo político Tener una cuota política para que usted se mantenga Usted no goza ni con el 5% de popularidad Por ello es necesario que usted convoque urgente a una alianza nacional En donde cuadros realmente capaces y de patriotas se hagan cargo del país Y como me pareció escucharle a alguien hoy en la mañana, no para la foto Sino que de verdad se hagan cargo del país Esperemos que no sea con sus amigos ni quienes aportaron para su campaña Seguirán vigentes todos los permisos y salvoconductos que garanticen los servicios de salud ¿Qué servicios de salud si todo ha colapsado? Los otros países ya están convocando a gente que conozca de temas de salud Como paramédicos ¿Quién debe haber llegado hasta tercero o cuarto año de medicina? Para que pueda dar los primeros auxilios en la calle Para que pueda hacer el levantamiento de cadáveres ¿Por qué no hace caso? Hace dos semanas se le propuso estrategias generales Para que usted los operativice Pero usted no hace caso A usted solo le interesa lo que digan sus amigos cercanos de Ruptura 25 Y de quienes apoyaron a su campaña No es así señor presidente Se recuerda a todas las autoridades de los GATS Su obligación de acatar las resoluciones del COE nacional Obviamente que acatarán Pero quienes están conscientes de la realidad De lo que ocurre con el COVID-19 Pero alcaldes como el de Baños O como la señora Viteri de Guayaquil No le van sino a contradecir Porque ellos se preocupan simplemente por su imagen Y eso lo testificamos Con el cierre del aeropuerto de Guayaquil Y lo del día de ayer con el alcalde de Baños Esto lo ha permitido usted con su falta de liderazgo Cuando usted le delega todas las funciones a un vicepresidente que está en campaña Que de hecho tenemos que apoyarle Claro que lo vamos a apoyar Pero que deje de tomarse fotos por todo lo que hace El día de ayer se toma fotos en el hospital de los Ceibos Para decir que si tienen todo en los Ceibos No necesitamos que nos informe lo que va a hacer Si no nos interesa los resultados No de él sino de la gente La gente es la que debe hablar Y debe decir lo que está haciendo el señor vicepresidente Los resultados de su gobierno Usted no entiende que se está muriendo la gente Presidente Moreno O en Galápagos no está viendo también lo que está sucediendo Y hay contagiados en Galápagos Sea más humano Sea un poco más condescendiente con lo que pasa en el país Cuando se vaya el siguiente año a la casa Váyase con la satisfacción al menos de que En sus cuatro años de gobierno Estos meses Usted entregó todo de sí No sea cobarde Haga caso a la gente Reúnase con la empresa privada Reúnase con la gente de a pie No solamente con estos seis o siete sinvergüenzas cínicos Que lo que hacen con usted es falsear la verdad Y culparle todo al sinvergüenza de Correa No es así Las cosas están pasando en Guayaquil Suspensión de eventos masivos Ya sabemos Mire Todo esto Presidente Moreno Nos hace ver de que el país Está en las peores manos En los peores momentos Dios nos bendiga Y mientras estemos gente normal Gente de a pie Gente de bien Seguiremos luchando desde nuestras plataformas Sin ambiciones políticas Sino con el único derecho De preservar nuestras vidas Y las vidas de los demás Espero le quede claro Gracias Gracias. 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 Gracias.